Señor presidente, colegas asambleístas, no quería dejar pasar este momento porque desde ser miembro de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, debo felicitar la iniciativa y la valentía que han tenido los cinco asambleístas de la SUAI de abrir esa olla de grillos y de toda la comisión, de todos los cinco asambleístas que se han unido en esta lucha por descubrir y limpiar lo que está pasando en el IES de la SUAI. Y me uno a la invitación para que, como en algún momento lo dije en comisión, ya teníamos datos, ya teníamos interés en que esto de los sindicatos del IES empiece a ser tratado. En algún momento esta señora Rosa Argudo estuvo en nuestra comisión en un Zoom y cuando yo le pregunté, señora, ¿cuánto tiempo usted es dirigente del IES? ¿Cuánto tiempo usted es dirigente del sindicato del IES? Y me dijo, pásenme por escrito lo que me está solicitando, tal cual Sofía y tal cual hemos visto en muchos videos que la señora a todo lo que se le preguntaba decía, pásenme por escrito para yo contestarlo. Y yo creo que no son 21 años, ya son más de 22 años que esta señora es dirigente del IES en la SUAI. Por lo tanto, invito que no sólo sea a través de nuestra Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, como ya lo hemos empezado a conversar internamente, realmente que nos unamos a esta cruzada para que todos los asambleístas de todas las provincias logremos aquí levantar la dignidad, levantar la decencia, levantar la honorabilidad de este hemiciclo de asambleístas del país, cumpliendo con esta responsabilidad que nos han invitado los cinco asambleístas de la SUAI y que empecemos en grupo, porque la unión hace la fuerza, dicen, ¿no?, que lo hagamos en cada provincia y que empecemos a sacar aquí todo lo que debe salir, empezando por el IES, luego como dice la compañera Lucía Pozo, con las otras instituciones públicas del IES en el que sabemos que hay toda una corrupción. Yo no quiero irme en contra de las organizaciones sociales y de los sindicatos que tienen todo su derecho de permanecer, de existir, de fortalecerse, pero en una buena LID, en una buena situación, de formar líderes, de formar solidaridad, de desarrollar bienestar para los miembros de la organización, pero no, no venir como lo hacen incluso desde las dirigencias, porque por ahí dicen, lo hacemos porque estamos viendo que lo mismo pasa en los gerentes, en los directores, todos cuando hay corrupción entran para ver cuánto se llevan y eso pasa con los dirigentes sindicales, porque entran con su, con esa lucha de cuidar nuestros derechos y precautelar por nuestros derechos laborales, lo que han hecho es lo que está pasando y que ha salido en el sindicato del IES. Así es que desde mi posición yo felicito y me uno, invitemos y unámonos todos porque cuando estemos realmente fortalecidos como Asamblea Nacional, saquemos a la luz todo esto que está pasando y quiero unirme, además de felicitar a los cinco asambleístas de la SOAI en este trabajo que están iniciando, también quiero felicitar a la ministra del Trabajo porque ella con su valentía, con su decisión, está sacando a la luz y enfrentándose a todas esas mafias de los sindicatos porque hay mafias. El sindicalismo es bueno cuando es bien llevado y con líderes honestos, pero cuando hay sindicalistas dirigentes que están haciendo como está haciendo esta señora Rosa Argudo en el ASOAI, pues de eso tenemos que combatir, compañeros, y aquí vamos a seguir y vamos a seguir informando lo que está pasando con las instituciones del IES y con todas las otras instituciones del país. Gracias. 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 Gracias.